Nuestro camarógrafo Cristian hoy cogiendo cámaras aquí. Ese niño Cristian, el canal de la fiebre merengue de los pueblos santos, Juanito Tambora. Amigo mío, Frank. También dedicado para el comandante Betance, aunque está un poco de luto, pero está con nosotros aquí también, tú sabes Frank. Frente a la playa De pagante un día, estaba triste y sin consuelo, porque el otro día no estaba mi dinero, porque el otro día no estaba mi dinero. Placidureña me pagó mi viaje, con buenas intenciones y buenos consejos, pero el otro día no estaba mi dinero, pero el otro día no estaba mi dinero. ¡Veis Doretuja! ¡Veis Doretuja! Dedicado para Frank Y Betance, Díaz Betance Y la grasa Pero papo se fue Te agradezco mucho, a Placidureña, te agradezco mucho, a Placidureña, que me resolvió, todos mis problemas, que me resolvió, todos mis problemas. ¡Veis Doretuja! ¡Veis Doretuja! ¡Veis Doretuja! Y a Daniel Aria también. ¡Pero tampoco, carajo! A Daniel Aria y a Raquel Aria y al padrón, al patrón Julián Ramírez. Eduardo Martínez, dedicado para Facundo Peña en Guananico Si quieres gozar de cosas elegantes Si quieres gozar de cosas elegantes Se voy a llevar a playa para gante Se voy a llevar a playa para gante ¡Panque va ese mami! ¡Ay, brillante! ¡Y se fue la fiera! ¡Lio Polo Santo, muchachos! ¡Y se fue la fiera! ¡Lio Polo Santo, muchachos! ¡Lio Polo Santo, muchachos! ¡Lio Polo Santo, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!